Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Día 2 de esta primera semana de la LEC. Vamos a comentar un poco de lo que fueron los partidos de hoy. Si bien creo que hubo partidos bastante interesantes, me quiero centrar particularmente en lo que fue el partido de Fnatic y el equipo de Maldaios, porque veo por redes sociales que están habiendo muchas críticas para el equipo de Fnatic. Y yo lo dije ya, bueno, lo expliqué un poco ayer y en líneas generales es el pensamiento que tengo. Pedirle que Fnatic rinda estos primeros días me parece un poquito exagerado. ¿Por qué digo esto? Primero, porque Fnatic quizás no va a rendir en todo este split y la gente esto lo tiene que no ir familiarizándose, pero es algo que puede pasar. Es decir, estás metiendo a Wipo que fue top laner toda su vida a jugar jungla y si bien le gusta jugar jungla hay cosas que le van a costar quizás un año aprenderlas. Tenemos a un Niski que no viene a nivel de estado de forma, no es de los mejores y ya lo sabemos y que no está muy bien. Y estás metiendo a Adam, un rookie que apenas tiene... en noviembre del 2019 fue cuando empezó a jugar profesionalmente. Estamos exigiéndole mucho, me parece, en general a Fnatic. Es verdad que a jugadores como Niski, Upset, Hylissan y Wipo hay que exigirles más. Y que están jugando mal está claro, están jugando realmente muy mal. Tanto ayer como el día de hoy han jugado dos malas partidas, pero también hoy el equipo de G2 ha jugado una mala partida. Bueno, ha jugado una mala partida. Creo que la partida la jugaron bien, pero en el mid-game contra el equipo del Schalke cometieron una barbaridad de errores abismales. Pero bueno, a ver, Fnatic el día de hoy contra Malt Lions. Malt Lions que venía de perder contra el equipo de G2. Hoy particularmente creo que jugaron una composición muchísimo más centrada al comfort, con el Yoya jugando el Boliviar y jugando más a nivel de Snowball para sus líneas. Humanoid con esta Akali es un bicho totalmente. Y lo único que podía hacer el equipo de Fnatic era hacer la tortuga, ¿no? Jugar con este Kogumau Lulu, que vemos que Kogumau Lulu se está haciendo muy famosa también. Cuando sos un equipo que te sentís peor que el rival, Kogumau Lulu yo creo que es una decisión adecuada porque puedes jugar más centralizado a escalar y a defender la jungla y después mandar al Kogumau medio y defenderlo con la Lulu permanentemente en las fights. Fue de la manera que el Schalke ganó al equipo de G2 hoy porque de otra forma hubiese sorprendido demasiado, sinceramente. Y bueno, fue la forma que tuvo el equipo del Schalke para derrotar a G2 Esports. Después tuvimos una partida entre SK y Misfits, que sinceramente Misfits me está dando mejores sensaciones, sinceramente. Si bien creo que la partida esta no fue significativamente buena por ellos en el early game principalmente, que creo que tuvieron un early bastante malo. Creo que una vez que se rompió la fase de líneas, el equipo de SK con esa ventaja no supo cómo administrarla y en un par de fights el equipo de Misfits la dio vuelta. En la partida entre Vitality y el equipo de Rogue también fue muy interesante porque hemos visto a un equipo de Vitality que prácticamente tenía todas las herramientas disponibles y más fuertes para ganar. Habían juntado Wen y Viego en la misma composición, cosa que en un principio me parecía escandaloso. Y si bien la partida la tuvieron ganada, vamos a decir, la tuvieron ganada, a la hora de preparar la zona del Nashor ahí se volvieron muy locos porque encima habían sacado un Nashor al minuto 20, pero bueno, en el segundo Nashor se volvieron totalmente locos e intentaron hacer el Nashor solamente con dos personas y después la Brock e intentar zonear, pero bueno, hicieron un engage. El equipo ahí de Rogue sacó un par de kills y a partir de ahí fue un poco más la partida a favor de un equipo de Rogue que, bueno, sin jugar bien o sin jugar del todo bien, va 2-0. Y al fin y al cabo es un poco el estilo que nos caracteriza a Rogue, ¿no? Punillar bastante los errores del equipo rival. Y bueno, la partida entre el equipo Astralis y el equipo de Excel fue una partida que, bueno, el equipo de Excel se nota que es un equipo muy limitado. Y Astralis aprovecha, está aprovechando que está jugando contra equipos de su misma tabla o peores y les gana, es decir, está cumpliendo su trabajo, les está ganando. Es verdad que están abusando muchísimo de darle a Sansara, así picks, que no puedan hacer mucha, que no tengan una, que no necesiten una capacidad mecánica muy alta por el tema de su complicación de la mano, que se nota, particularmente se nota en ese problema. Porque él mismo lo dice que tener una lesión en la mano es muy complicado y más para jugar el LOL, así que jugar trandel, jugar cosas sencillas, le viene bien. Y encima creo que es un estilo que a Astralis particularmente le viene como en Shaldeo y yo creo que hay que hacer especial mención en White Knight porque yo creo que está haciendo un split muy bueno. Es verdad que van dos días, pero las dos partidas que jugó con Lee Sin son muy, muy, muy clean, la verdad. Y eso al César lo que es del César, ¿no? Y para terminar con el equipo de Fanatic y para encerrar un poquito este video, quiero hablar de que me está sorprendiendo Adam. Creo que tanto ayer como hoy creo que lo ha hecho bien, teniendo en cuenta que es un rookie que no se le puede exigir. Adam está haciendo un poco lo que puede y hay que decir las cosas como son. Creo que el día de hoy ha sido de los mejores de Fanatic porque tampoco hay mucho que rescatar en el equipo de Fanatic, pero dentro de eso Adam está haciendo de lo mejorcito, tanto ayer como hoy. Veremos qué pasa mañana. Juan contra Rogue, partido complicado. Partido complicado y hay que reconocerlo, pero bueno, veremos qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? Este equipo de Fanatic mañana contra los roguetianos. Así que nada, en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan en una web stream, Twitter, todo, todo, todo. Así que nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están, activen la campana esa y nada más. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y chau chau.